Ay, con mi Paquito, estamos aquí en el estudio y mi Juanito Estamos aquí de grabación y con mi bajo, que se ha pillado un collado de camarón Y combinando, no quiso venirse de fiesta y que pena Que había una muchacha muy buena, ay, 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 ay Ay, siento, ay, que el amor primita lo llevo dentro Y con personas que se quedan muy adentro, muy adentro de mi corazón Ay, nunca olvides los buenos recuerdos y rebusca Lo que dentro de tu corazón a ti te gusta, grita siempre sin temor Ay, lucha, lo que dentro de tu corazón a ti te gusta Y piensa que las sensaciones fueron muchas, dígelo siempre sin temor Piensa, piensa que el sol que mía, a veces mal que va a calentar También a veces desce la vuelta Ignorante como yo Ignorante como yo, ya sabes lo que pasa Tener el corazón a veces me da miedo, también me da dolor Tú sabes que no quiero que entre en mi corazón Ay, que entre en mi corazón, porque cuando has entrado A los retras, ay, todo sin embargo Te quiero, que no te sigo Yo cuando a veces fui malo Tu rabia va, mamón Ay, tu rabia va, mamón Pero a la que te quiero Ay, te he echado de menos Quisiera preguntarte Si en aquellos momentos Que te acuerdas, mi niña Sabes que te quiero Me hagan casar a la gente Y vivas en un sueño Porque yo sé bien Lo que a ti te pasa loca Tú quieres golpear mi vela Tú quieres besar mi boca Ay, 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 y te va a comer loca Tú vas a venir a buscarme No te pongas más celosa Ay, ay, porque te va a comer loca Noche oscurita de invierno No se va a venir mi memoria Ay, 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 y te pica hasta la ropa Porque nunca me verás Esa clase me está loca Baila, baila Baila, baila Baila, baila Estoy todavía contigo Conmigo tú bailarás Baila 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 Baila